Con triquiñuela tenemos que hacer muchos desafíos, la verdad No, solo dos Hoy en el diario es como Fran No lo he visto Es Fran y gana 3 partidas en Ballon Brawl Así que vamos a poner Ballon Brawl Ya lo he hecho yo Venga ¿Sabes que yo soy muy bueno con Fran, no? ¿Tú eres muy bueno con Fran? Sí, pero no me lo subo No sé por qué No sé, un mortis loco va por mí Porque empezó y solo va a ir a por ti ¿Ves? No, ya el mortis un gallo menos que tiene Llegará un momento en el que no tengo Pero tienes como un carácter Lo tienes como un carácter Te metes No, Dios, me creí que fue lo que está más lento Y se ha quedado un almontis Vamos a ver un carácter Pero si yo no puedo hacer nada Pero ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo, cámara? Tú puedes saber qué estáis haciendo Sí, 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 sí Siempre las quejas a mí Siempre Pero no te pongas un atriqui Pero es que tienes que ganar con triqui Venga, por lo menos no hay ganas con Fran Creo que ha derrotado a ser Sí, ha derrotado a enemigo Por otro morde Rompa ahí Ve si hubiera gustado Buscando al chino Buscando la pobreza del hijo de Don Comedia Es verdad, me estoy rompiendo todo Que me atacan, tómate, verso el balón Dispara Vamos, vamos, león Vamos Vamos No tengo el Rango 20 triqui Claro, listo ¿El Rango 20? Sí Felicidades Es una buena Aquí tienes Mira, yo te Rango 20 ¡Eh! Suro está bocadísimo ¡Oh! ¡Oh! Artículo reto El segundo gadget de Piper Que salió ayer ¿Y eso qué hace? Muy fácil Al final Pero ahora te lo van a hacer Un juego de Mobile Legends Con diferentes especialistas Los tienes que aprender todo Ya está No tiene más No entiendo Es que la Mira Dame No entiendo No entiendo ¿Qué hace? ¿Ves, no? Sí Aquí no le llegó Sí No Bueno Pero no vale pasarse Y hacer esto Vale No te pase Vale, vale, vale Vale, vale, vale Es que Eso es como dar un golpe En plan Tiene la gema de uno Persona Imagínate que falla Para asegurarte el golpe Lo usas Busca el bici Sí Busca el bici Buscando el chiste Parte 2 Buscando la dignidad A ver cámara Buscando la pobreza A ver Buscando los repuestos Delirio En comedia Buscando el chiste A este chiste Bueno Pero echa las minas Más para atrás Porque ellos Más para atrás No, no Se nos ha desconechado Buenas noches Buenas noches Buenas noches y yo nunca pude usar la bústica por poder arreglado no 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 tras matar pasa el balón bien destruir golazo 7 ya no tengo ningún fuerza aún no ya me lo subí todo por lo de las misiones y yo ya ya tranquilízate bien bien una partida más y ya termina lo de balón bravo que me da un punto de fuerza me da un punto de fuerza la partida no vale porque yo estaba moviendo que me traje que me traje pero ahí la pelota ahora había cogido que falta que partida no es el video no flores lava otra pelada ya salí y yo no le como le vuelva a dar va a pasar algo más lo has dado tú que falso chicos mira en el video no se ve como mover los dedos pero no porque se ve que yo le daba que si 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 se ve perfectamente se ve perfectamente se ve como el cámara a mi mealtime por qué mi appetite yo llevo a media hora de video mentira si aunque tal media hora se están NCAA media hora porveda y no me deja golpear de verdad Ya, c**o Si lo mueves Si lo mueves Me mueves Me pido a la misma Porque la misma Si me pido a nadie Venga, yo Chiqui, te ha matado al rico con Triqui. ¡BOLAZO! Yo se lo sigo con este gol. Claro. Te está buscando el Michi, te está buscando el bicho. ¿Qué se hacen de hacer las habitadas? Claro. Claro, claro. Al final nada ha arrebatado una habitación en el coito. Oye. Sí, sí. Madre mía, yo no he hecho ni una kill ni nada. A esta hora está el bicho. El bicho. El bicho grande en el 7. Malo ser el 7 puede aparecer. Mira, a mí mismo le daba que sí. Mira que tú no le das. Pero tú no le daba más bravo. Venga, dale. Dale, capo. Pero que yo ya tengo que jugar Supervencia, tú. Me da igual. Me da igual me dejo con esto ahora. No, no, no. Vale, chicos, está jugando el bicho. Habéis visto que es muy malo, ¿no? Sí, sí. Si no me importa, voy a expulsar aguas mayores. Sí me importa. Cada pulmón o 28. Mira, hasta el bicho. El bicho está haciendo el moticon y todo con cara trigo. Qué bueno el bicho. Está aprendido de mí. Algo. ¡Pronce! Corona, 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 Corona! Sacale por mí, estoy bien. Nuestra propia base, increíble chico. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? De verdad, tú tienes nuestra propia base. ¿Qué ha pasado ahí? Tú tienes nuestra propia base. Bueno, nivel 29. Abro caja grande y a ti te salió algo techo. A mí no. Sí, el gache. A ver, a ver, mira, quiero ver, pero creo que a ti se te ha bugueado al sur. Ah, no, pues antes he bugueado. ¿Qué te ha pasado? Que has hecho un gafo viento raro con la mano. A mí nada, nada, nada. No, no te has plantado el sombra. Y esta caja grande, ¿por qué no la he abierto? 217 monedas. Qué pocho, chicos, qué pocho. Mira, tenemos a nuestro amigo un pata que es el club. Recordad, chicos, si queréis jugar con el club, el club de la Macedonia siempre, si quieren jugar con nosotros. Mira, Furnite suene el club, Furnite va a tener el club. Tienes razón, los juegos rata no son para esta gente. Los juegos rata no pertenecen al club. Ya que ya hay mejora por mejorar. Ah, se mejora por mejorar. También me salió ayer. Tengo que enterrar a dos enemigos con Fran todavía. Cueva profunda. Uy, cueva profunda con... Venga, Triki. Ya tengo todos los bravos de fuerza 10. Ya no hay ninguno que tenga fuerza 9. No, Triki no se falta. Ya no tengo por qué ponérmelo. Ya está, que viene bien Triki. Me falta matar enemigos. Como no los matemos en supervivencia, buscamos otro mundo. Toma, toma, toma. Ahora me voy con esta. Bueno, y tú ya has conseguido dos cajas. Pírala, 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 pírala. ¿Tienes que ganar o matar? Ganar. Good. Good. Oh, 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 my God. Yo creo que están baneados ahí. Me han funado. Lo que se lleva ahora. Yo creo que voy a jugar a este mapa. Entonces, ¿qué mapa quiere jugar? Es lo único que hay. Me persigue una peni. Y una meseta con siete cajas. No te pongas que te va a rebotar la peni y va a morir. ¿Qué te había dicho? ¿Qué te pongo? ¿Atrás tuya? Si yo no tengo sitio, yo me cojo la meseta por otro lado. Va, Fran, para las misiones. Yo estoy grabando otro modo de juego. Mira, Atrapajema. No, no. ¿Qué no? Que me pongo yo otro Brawler. Me pongo yo otro Brawler de estos tochos. Me pongo yo a Tara. Que no, que tengo que hacer misiones con Fran. Atrapajema. Es la diaria. Mira, pues entonces probé a probar nuevos gadgets de Peeper. ¿No, Atrapajema? Sí. No, Tornado. Atraco. ¡No! Pero por qué, pero por qué. Ahora atraco. Ahora atrapajemos. Ahora atrapajemos. Ahora atrapajemos. Ahora atrapajemos. No voy a matar a nadie porque no se van a acercar a mí. No voy a matar a nadie porque no se van a acercar a nadie porque no se van a acercar a nadie porque no se van a acercar a nadie. No me cmenó. ¿Hag doces? Si. Lag, 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 piola. Viola, piola, piola. No, mi chido. Viola no, Viola no. Lo que vean el video entenderán. Si se va a tener laer, dure. lo que ve en el vídeo entenderán cuando digo viola no me morí por ejemplo ahora usará el gallo pero creo que a 23 2 veces atrás como tienen que venir a detrás de la capo les mato yo no es estaba pero en el barco pirata me pongo a gale no voy a poner alguno que tenga que subir por ejemplo ya que la tengo que subir venga que después de que hubo su propio instituto bueno si no estás y no va a estar tú no pasa nada juego yo solo fuera de cámara no yo no digo que quiero conseguir o ya sobre la cabeza última ya se acaba ya ya pero después de cámara vamos a hacer aquí está el corte está atacando la base y está pasando de como si fuera una mierda bueno bueno viola viola y te la llevas tú ahora va a decir todo con carayagi mira ahí está la peli ahí está la funda yo pero si como me va aquí mira el vídeo después mira el vídeo después mira el vídeo después mira el vídeo después pero después como que te lo estoy regalando como que me muevo así de lento como que me muevo así de lento bueno aquí me quedan creo que 3 luego 2 estamos jugando solas aquí prácticamente y por lo que más quieras y por lo que más quieras cuando se encuentran los gatos son de lejanía y aquí dónde están 3 tankins 3 no vale 1 o 2 2 3 3 creo mira el vídeo después como me va el piola me queda una kill que rabia en chico pero hasta aquí el vídeo de hoy queda una aquí si no venga otra venga vamos a jugar otra supervivencia todo con jackie venga vale pero como no consigas aquí como lo va a hacer en tu vídeo chato ni en la vida real ahora mismo cuidado pero tu primera que yo tardo en golpear bueno se tiene cuatro garras toma cuidado es que me va muy lagado de verdad el viola y yo solo tengo que hacerme una kill no ahora para decir la mía de la me gozzió